Te amo Te leo a ti a vender, te leo a ti a mi amor Estás pensando en mí, estoy pensando en vos Te leo a ti a vender, te leo a ti a mi amor Estás pensando en mí, estoy pensando en vos Conexión, cuerpo, mente, espíritu Vibración disipando toda la ingenuidad Me muevo al lado al lado como un rébulo Siéntelo, recibiendo energía día a día Que inspira melodías para conocer Enfocada en todo eso que nos aspea A lo largo de tu mirada ya la puedo ver Ya sabe lo que a mí me pasa Mi llave la dejé en su casa Su calor quema la terraza No cojamos y desarmamos la coraza Ya sabe lo que a mí me pasa Mi llave la dejé en su casa Su calor quema la terraza No cojamos y desarmamos la coraza Te leo a ti a vender, te leo a ti a mi amor Estás pensando en mí, estoy pensando en vos Te leo a ti a vender, te leo a ti a mi amor Estás pensando en mí, estoy pensando en vos Canalización, forma espacial La ascensión en espital Quiero una nueva realidad Que lo que pasa, que lo que quieren Están buscando allá afuera lo que no tienen Y se van lejos de su centro Bueno, pa' dentro Pero ya no hay nada más ahí No se hace, vale que no hay nada que perder Y quiero ver si salen al solcito Otra vez mi cielo Ya sabe lo que a mí me pasa Mi llave la dejé en su casa Su calor quema la terraza No cojamos y desarmamos la coraza Ya sabe lo que a mí me pasa Mi llave la dejé en su casa Su calor quema la terraza No cojamos y desarmamos la coraza Telepatía, baby Telepatía, mi amor Estás pensando en mí Estoy pensando en vos Telepatía, baby Telepatía, mi amor Estás pensando en mí Estoy pensando en... Ahora un dos Telepatía, baby Teatía, mi amor Estás pensando en mí Estoy pensando en vos Telepatía, baby Telepatía, mi amor Estás pensando en... Estoy pensando en vos Telepatía, baby Telepatía, baby Telepatía, mi amor Estás pensando en vos Estoy pensando en... Telepatía, baby Telepatía, mi amor No, no, no... Telepatía, mi amor No, no, no... ¡Gracias!